Sagitario, bienvenidos a este tu canal con las cartas españolas. Te saludo desde República Dominicana, la tierra donde nací. Estoy en un viaje de trabajo. Muchas gracias a toda mi gente de República Dominicana por recibirme y estoy aquí para cumplir con tu lectura de finales de febrero. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy a tus órdenes y te invito a que te suscribas en este canal. Suscríbete, para mí sería un momento. Y vamos a leer tu carta de finales de febrero y en esta lectura nos vamos a concentrar en el amor. La primera carta es el número 7 de espada. El 7 de espada es una situación difícil. Una situación difícil por la cual tú estás pasando o esa persona que te quiere está pasando. De pronto hubo algo que trajo cierta inestabilidad o que sucedió algo negativo. Ojalá que no vaya a suceder nada negativo. Pero hay cosas que a veces suceden hasta por compromisos laborales. Y hay veces que por ese mismo tema se puede afectar el amor. ¿Por qué? Porque estás ocupado, porque hay alguna clase de compromiso hasta familiar. Muchas cosas. Entonces por eso sale la primera carta, el número 7 de espada. Por eso es que está saliendo. Es una carta, vamos a decir, de encerramiento, de circunstancias, de cosas que tú no puedes controlar porque son cosas que pasan y hay que darle el frente a esas situaciones. Luego vemos aquí el número 6 de oro y también el número 11 de oro, que eso es buenísimo. Porque evoluciona de economía para ti, para los que tienen parejas. Veo evolucionar para ti o para tu pareja o para los dos. Y también para los solteros. Yo veo buenas noticias. Veo una persona que va a demostrar que tú le gustas. Porque a veces nosotros nos interesamos en alguien, por ejemplo, los seres humanos, nos interesamos en alguien y no hay la misma interacción. Quizás esa persona tiene otros intereses. Pero cuando ustedes los solteros se interesan en alguien y ese alguien te corresponde, empieza a sentirte muy bien. Y eso es lo que sale aquí. Porque tú te vas a empezar a sentir muy bien, vas a empezar a sentir evolución, vas a empezar a sentir satisfacción. Y lo vemos aquí con estos dos números. El 6 y el 11 de oro. Es una carta de felicidad, una carta de evolución en estas expectativas. También veo a una persona que te quiere pedir perdón. Esa persona te quiere mucho. Quizás es amistad. Quizás, si no es amistad, se ha involucrado contigo en expectativas sentimentales. Esa persona te quiere pedir perdón por alguna situación que ocurrió. Alguna situación quizás que ya es algo del pasado o pasó recientemente. También yo te veo esperando una respuesta. Esperando mucho. Aquellas personas que no tienen a una relación, una pareja, y que están como esperando esa pareja. Lo veo esperando mucho. Aquellas personas que no quieren tener pareja, quizás ya están grandes de edad. Yo los veo esperando por amor familiar, esperando por amor de amistad, pero esperando mucho. Aquellas personas que no tienen a una relación, pero no tienen a una relación. Aquellas personas que tienen sus parejas, yo los veo también en una posición, déjame ver, siete de palo, tres de espada y el número seis de copa. Identifica el cual habrá una pequeña distancia. Una distancia, una distancia física. Desde el principio de la carta, la carta ha estado mencionando de alguna situación que te distancia de la pareja. Ojalá que no sea por discusión ni por problemas. Ojalá que no. Pero el siete y el tres de espadas, pues sí son números un poquito difíciles. Algunos de ustedes quizás van a viajar o quizás su pareja van a viajar. También puede ser que sea esa clase de distancia. Y también lo que les dije al principio, que a veces las expectativas laborales pueden poner a una persona ocupada. Una persona bastante clara de color en la piel. Se acerca a ti con interés de conocerte, sin dejarte saber que sus intereses son sentimentales. Así que mostrará su presencia para atraparte, para ver cómo es la interacción contigo. Pero esa persona sale con cierto interés de curiosidad. Y esa curiosidad se despierta con intereses ya amorosos. Especialmente para aquellas personas que son solteras. O que simplemente están, vamos a decir, con alguna situación difícil en el amor. También puede ser. También por otro lado, estoy mirando que habrán expectativas de salud. Temas de la salud que se van a estar hablando con tu persona o con esa pareja o esa persona que te interesa o esa persona que te gusta. Uno de ustedes dos va a estar mencionando un problema de salud. Un problema de salud que aparentemente puede tener solución con alguna clase de tratamiento o simplemente de disposición a nivel de cuidado de salud. Realmente, pues, algunos, no todos, tendrán problemas tanto como mucho estrés, una depresión, como un problema ya que requiere la asistencia de un profesional en la salud. Hay una persona que sale en tus cartas, el cual quisiera que tú tengas problemas con alguien en el amor. Habría que evaluar muy bien estas cartas porque esa persona lo que quiere es que se aleje a alguien de ti o que tú te pelees con alguien. Ya sea una amistad o ya sea una pareja, alguien que tenga contigo alguna clase de relación. Y veo a esta persona con ese número 9 de espada, pues, es un número negativo. La persona quiere que usted tenga un problema o que a ti te vaya a amar en el amor, también puede ser. Es posible que esa persona se convenza de que tú tienes problemas en el amor. Puede ser. Porque veo a esa persona usando otras personas para saber de ti. Por eso es muy importante muchas veces, Sagitario, no comentar, no hablar mucho de las cosas que pasan. Porque todos tenemos problemas. Y hay veces que tú puedes comentar un problema y vienen y lo hacen más grande. O lo ven de una forma más grande, como que el problema es un problema incluso de una forma que realmente no es. Y te veo un poco confundido porque incluso van a haber comentarios o acciones que te van a dejar un poco confundido. También algunas dudas que vas a tener acerca de alguien. Está saliendo aquí en las cartas. Y veo el número 32 de copa y el número 3 de oro, donde identifica esa sorpresa, eso que te van a comprar o eso que tú vas a comprar para una persona. Ya sea para agradarla o ya sea para enamorar a esa persona. También estoy viendo aquí el 8 de copa, el 9 de copa y el número 9 de oro, que identifica una reunión aparentemente muy positiva. Una reunión que va a terminar beneficiando tus expectativas de la vida. Ya sea porque conozcas a alguien o ya sea porque contribuya a la mejoría de tu persona como otra persona que ya existe. Para otras personas estoy mirando que los padres de alguien estarán evaluando si en verdad tú le convienes a ese alguien. Y bueno, estas evaluaciones se ven aquí en las cartas. No se ve como algo malo necesariamente. Tenemos que tomar en cuenta que a veces los padres también quieren lo mejor para sus hijos. Y eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, una suegra o un suegro interfiera. Pero también hay que tomar en cuenta que a veces son padres que quieren lo mejor para sus hijos. Quizás ya tú tienes hijos, ya tú sabes lo que es eso o quizás lo vas a tener más adelante. Pero eso se visualiza aquí en las cartas como algo que tú vas a reaccionar como ¿qué está pasando? Y si tienes una experiencia, vamos a decir ya con alguien que ya esté en tu vida, también vas a notar las atenciones de estos padres o quizás de un familiar mayor, queriendo involucrarse o queriendo saber de tu persona, cómo tú eres, qué tú vas a hacer, cuáles son tus actividades, todo eso. También se visualiza este número 7 de oro, este número 12 de copa, lo vemos por aquí. Se visualizan estos números indicando que va a haber una pequeña inversión, una inversión que tú vas a hacer y que va a evolucionar, esa inversión. Se ve el número 1 de copa, el cual indica que se va a materializar la inversión. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú inviertas un dinero o tengas un gasto y vas a recibir la respuesta de un papel importante, por ejemplo. O que simplemente sea una estructura, un carro, un apartamento, una casa, todo depende. Se va a convertir en una estructura, la cual va a ser tuya, esa estructura. También puede ser de tu pareja, los que tienen parejas, para los que son solteros, que miran unas cartas, que se sienten perdidos, se sienten confundidos y también están pensando si le conviene o no a una persona. Realmente, la forma que está saliendo aquí en la carta, el número 5 de copa, identifica que habrán diferentes cambios de actitudes con las personas que ya tú conoces. También para los que tienen pareja, van a ver un cambio en su pareja, ya sea un cambio en su personalidad o ya sea un cambio en su actitud, quizás bueno o quizás malo. Todo depende. Por otro lado, veo ese número 12 de pago, 5 de oro y el 10 de copa. Dice la carta que te van a contactar, aparentemente, para hacer una invitación, para que tú vayas a un lugar o participes de alguna actividad y que aparentemente puede traer una influencia positiva entre tú y otra persona o entre tú y tu pareja. Habrá una venta que te va a beneficiar para todos en general, para los solteros, para los que tienen pareja y para los que están conociendo a alguien. Esa venta va a desarrollar una mejor interacción en las expectativas del amor. Sagitario, si te ha gustado este video, por favor dale me gusta para yo recibir tu energía y seguir preparándome en los próximos videos que voy a estar haciendo para ti. Y también aquellas personas que no están suscritos en este canal, suscríbanse en este canal ahora mismo. Para mí sería un verdadero honor tenerte dentro de mis suscriptores y que yo pueda seguir llegando a ti a través de mis videos. También les pido que compartan estos videos, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, pregúntale cuál es su signo zodiacal y envíale su video. Yo veo que hay muchas personas que lo han hecho y se sienten bien y yo te pido que permitas que así como tú lo escuchaste, también lleguen a otros oídos. Que Dios te bendiga muchísimo Sagitario y que sean abiertos todos tus caminos. Gracias. Gracias.